¡Hola! ¿Cómo están mis queridos escultores de papel? Los saluda su amiga Yenavi Piñatas. Hoy vamos a empapelar un globo. Ya les mostré cómo se empapela una pelota, pero me preguntan por los globos. Para inflar mi globo yo ocupo una de estas bombitas manuales. No me gusta inflar con mi boca, ya que puedes tener algunos gérmenes, entonces prefiero hacerlo así. Y como yo reutilizo mis globos, siento que ya luego están sucios para llevarlos a mi boca, así que prefiero hacerlo con la bombita. Voy a ocupar agua y en este caso pueden utilizar hojas, periódico, lo que tengan. La primer capa que yo voy a poner es una capa de agua. Aquí voy metiendo mi papel, lo voy a ir cortando en partes un tanto pequeñas, no muy grandes. Todo depende de para qué van a utilizar el globo. Si ustedes quieren que quede un tanto liso, pues entonces tenemos que ir poniendo nuestro papel estiradito, aunque sea la primer capa con agua. Y en tiras largas para acabar un poco más rápido. Pero si ustedes van a ocupar el globo para empapelar, lo que pueden hacer es también poner, pues, pedacitos más grandes. Yo porque no quiero que esto se arrugue, entonces por eso estoy poniendo pequeños, bueno, tiras de papel. Pero si ustedes lo van a empapelar, van a empeluchar, entonces mojan toda su hoja de papel y la van poniendo así, van poniendo pedazos más grandes. Y bueno, porque allí ya no importa si nuestro globo queda con imperfecciones, porque lo vamos a empapelar con papel china o crepe. Pero si nosotros queremos utilizarlo para pintar, entonces vamos a poner tiritas, tratar de que no nos quede muy arrugado nuestro papel. Y ese es el motivo por el que estamos poniendo papel un poco más pequeños, para que no se nos arruguen. Y como les comento, la primer capa es de agua. ¿Por qué pongo una capa de agua? Bueno, pues, el motivo es que ustedes saben que los globos también contaminan. Entonces, aparte de reciclar y de ahorrarnos un poquito, estamos siendo un tanto amigables con el medio ambiente. Yo estos globos los puedo utilizar cinco o seis veces más después reciclando mis globos. Entonces, ese es el motivo principal por el cual yo decidí ponerle una capa de agua. Hay quienes les ponen manteca, le ponen aceite para que no se les pegue el periódico. Pero yo prefiero poner papel con agua. Me parece que es mejor y a mí me resulta muy bien. Aquí ya tenemos nuestra primer capa. Aquí ustedes pueden utilizar de estas hojas que son de libros. De estas les pondríamos tres capas juntas y después otras dos capas de papel. Si es un globo del número nueve o número doce. Y si utilizamos de este papel voy a poner cuatro capas juntas, cuatro hojas de papel y después otras dos. Así para empapelar mis bolitas. Y bueno, pues, así empezamos. Unto el periódico. Yo trabajo con mis manos. Hay quienes utilizan brocha. Y bueno, pues, aquí ya pusimos una hojita. Aquí estamos reciclando las libretas. Dos. La verdad es que yo me acomodo a trabajar más con mis manos. Pero bueno, si ustedes quieren utilizar brocha, adelante. Tres hojas y cuatro. Aquí ya puse mi cuarta hojita. Y bueno, ya voy cortando estas tiritas de papel. Las coloco en mi globo. Estiro muy bien. Quito burbujas de aire. Y la siguiente tirita que pongo la voy sobreponiendo en el globo. Así de esta manera. Trato de que me quede liso el papel. Como yo les comenté, si ustedes no van a pintar, No van a utilizar este globo para pintura, para pintar. Lo van a empeluchar. Entonces, lo que deben de hacer es... Pueden ocupar pedazos muchísimo más grandes. Una hoja completa. Y bueno, ahí ya avanzarán más rápido. Aunque debo decirles que haciendo esto y poniendo cuatro capas al mismo tiempo, también es una buena técnica. Avanzamos muy rápido empapelando nuestros globos. Así vamos a seguir hasta que terminemos de poner nuestras cuatro capas. Y también quería comentarles que si ustedes van a hacer un globo más grande, deben de poner más capas. Entre más grande sea su globo, deben de poner más capas. Poner seis capas a globos del número 9 o número 12 está bien, porque ya después igual y si lo utilizamos para hacer algún cuerpo o hacer un rostro, le vamos a poner cachetes, el mentón. Entonces, lo vamos a ir reforzando y va a quedar mejor. Si ustedes lo quieren utilizar para piñatas navideñas, para sus bolas para estrellas, igual con seis capas está bien. O le pueden poner ocho si lo quieren todavía más reforzado. Aunque recuerden que aquí pues le van a poner picos. Y bueno, yo en mi caso cuando pongo picos, los pego con engrudo. Entonces, ahí se va reforzando más nuestra bolita. Entonces, para mí en globos del número 9, número 12, 5, 7 pequeños, es también poner seis capas. Una vez que ya terminamos de poner nuestras capas juntas, ahora vamos a poner dos capas que pueden ser igual de hojas de libretas. O en este caso estoy utilizando hojas de libros. Y así es como la vamos a ir poniendo. Igual vamos poniendo tiras, tiras pequeñas. Bueno, no tan pequeñas porque así vamos a ir avanzando. Y tratando de que no nos queden arrugas en nuestra piñata, en nuestra bolita. Y bueno, pues así ya terminaremos nuestras seis capas en total de periódico. O de hojas o lo que ocupen. Para que no se confundan, lo que pueden hacer también es poner diferentes tipos de papeles. Por ejemplo, como vieron en la primera ronda, yo puse cuatro capas de hojas de libretas. Y en la segunda estoy poniendo dos, dos capas de hojas de libros. Si esto fuera una bola, una pelota más grande, un globo más grande, también pondría en la segunda capa cuatro capas juntas. Pero bueno, como este es pequeño, nuestros globos van a quedar muy bien con seis capas. Estarán listos para utilizarse. Y como les digo, tampoco lleva mucho tiempo. En un día podemos hacer muchísimas bolas. Y bueno, así es como nos queda. Una vez que ya tenemos nuestra bola empapelada, le voy a poner un hilo aquí en donde amarré. Este hilo es de estos que utilizan los albañiles. Le pueden poner cualquier hilo. Lo amarramos en el globo y luego le hacemos un nudo. Y esto ya está listo para que lo colguemos y dejarlo secando. Normalmente secan de un día para otro cuando está aquí un clima de más de 20 grados. Y si no, bueno, pues hay que hacerlos también con tiempo. Para que cuando nosotros necesitemos, tengamos nuestros globitos listos. Listos para cuando los necesitemos. Y bueno, pues así es como quedó. Espero que les guste. No olviden suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones. Déjenme sus comentarios. Y nos vemos pronto.